Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te resumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te chese, no sé, bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hankando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contento